Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Mustang de competición de los años 1980 que es lo más guay como dicen los españoles de donde es obviamente esta misma página web Garandrever España que está ahora mismo en venta y bueno, aparte precioso este Rush Proto Fab Mustang año 1984 fue un automóvil campeón con los legendarios pilotos Willie T. Reeves y Scott Pruett y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, muy posiblemente cuando alguien piensa en un Ford Mustang de competición se le viene a la cabeza el Shelby GT350R dominando la serie producción B de la SCSA de los años 1960 o quizá el nuevo GT3 de la marca automotriz multinacional norteamericana Ford y bueno, a ellos también se debería añadirle este Rush Proto Fab Mustang año 1984 que cosechó un gran éxito en la antigua categoría Transam y el IMSA GTO ahora está ahora mismo en venta a través del... del... a través de la página web Canepa cuyo enlace se encuentra aquí y posiblemente sea el automóvil mamolón para comprar ahora y bueno para empezar posee un aspecto increíble su icónica decoración de Motorcraft o sea, que como sabemos es el lubricante filial de la automotriz multinacional estadounidense Ford la carrocería ancha, las llantas marca BBC doradas calzadas en unos enormes neumáticos marca Goodyear ¿qué más se puede pedir? y bueno, luego está la mecánica su chasis de tubo de acero guarda un profulsor tipo V8 de 5,9 litros ensamblado por Rush que tiene como potencia entre 659 a 811 CV dependiendo del ajuste y bueno, un profulsor que... que está claro emparejado con una... con una caja de transmisión con 5 marchas y su respectiva palanca manual en H y bueno, con todo esto este coche claramente lo parte y bueno, quizá su historia es mucho mejor originalmente carrozado en el año 1984 como Mercury Capri que utilizaba la misma plataforma Fox del modelo Mustang fue pilotado por el piloto Willie T. Reeves en la temporada 1985 de la Transam y bueno, Reeves ganó cada una de las carreras salvó dos y en esas dos que no venció quedó en la segunda posición en aquel entonces y bueno, para el año 1986 fue transformado en un Mustang y con él participó también Scott Pruett tanto en la categoría Transam como en la IMSA GTO y bueno, en la IMSA ganó cuatro competencias que sellaron el título para este legendario piloto y en la Transam venció en dos e hizo... y tuvo una presencia en el podio en las restantes que compitió y bueno, su decoración actual es de aquel entonces en la IMSA GTO y queda completamente perfecta y bueno, el último propietario el último dueño de este coche fue el jefazo de McLaren Racing Zach Brown quien participó con él en diversas versiones en la Monterrey Historic en Laguna Seca y bueno, esperemos que su próximo propietario siga con aquella sana costumbre de sacarlo a pista con frecuencia y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!